Yo pienso que No pienso discutirtelo, no sabes si lo sé Al menos quédate, solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa, en definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo, mejor lo doy Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis inciendos naturales Y hay una cosa que yo no te he dicho aún Que en mis problemas sabes Que se llaman tú Solo por eso Tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres Y si no quieres ni decir Porque de mí Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme No debes provocarme Y yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Tratando pero poco En las palabras Te hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tan definitiva Tan definitiva Tan sonrisa Que a mí mismo Me abrió tu paraíso Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que en mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves hacerme duro Para sentirme Para sentirme un poquito Más seguro Y si no quieres ni decir Que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado En cambio tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos N- 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 na- n- 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 n Ah, 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 ah